Todos tenemos que cuidar la salud de los demás. Entonces, al quedarte tú en tu casa, estás cuidando la salud de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de todos, Jimena, y cuidando la familia del vecino también, porque esto ayuda a que no se propague la enfermedad. Y esto es una gran cosa. La verdad es que es un duro trabajo, pero estamos muy satisfechos y muy contentos. Hablaba con la presidenta hace unos minutos, reportándole lo que habíamos visto, y ella también estaba muy contenta y muy satisfecha de cómo ha respondido el pueblo de Bolivia a las medidas. No falta por ahí algún desubicadito. Marginal, ¿no? Sí, marginal. No es lo central, ministro. Lo central es un país unido y cumpliendo. Sí, así es. Parece ser que todo el mundo va a acatar. Y hoy día es el primer día. Yo pensé que hoy día iba a ser mucho más complicado. La verdad que está todo absolutamente despejado, no hay gente. Yo podría asegurarte que estamos hablando de un 95, 96 por ciento, por lo menos, de acatamiento de la medida. Muy bien. Vamos a sentarnos, ministro. Quiero mostrar un cuadro. Mientras tanto, por favor, tome asiento. Este cuadro es muy importante. Este cuadro muestra lo que ha pasado en las últimas 48 horas en Sudamérica. Miren, por favor. A la izquierda son los datos del lunes 16. A la derecha son los datos del miércoles 18. Son los 10 países de Sudamérica. El lunes, Brasil tenía 200 casos de coronavirus, ningún muerto. Ese cero que ven al lado del 200 es ningún muerto. Este miércoles, Brasil tiene, en lugar de 200 casos, tiene 372 casos. Y en lugar de cero muertos, tiene tres muertos. Chile, ¿qué es lo que pasa? Tenía 75 casos el lunes, tiene 238 casos hoy día. ¿No tiene muertos? ¿Qué pasa en Perú? Tenía 71 casos el lunes, tiene 145 casos hoy día. Argentina, tenía 46 casos el lunes, tiene 79 casos ahora. Y tiene dos muertos. Colombia, tenía 34 casos el lunes, tiene 93 casos hoy día. No tiene muertos. Ecuador tenía 37 casos el lunes, tiene 111 casos hoy día. Y tiene dos muertos. Venezuela tiene 17 casos el lunes y hoy tiene 36. Cero muertos. Bolivia tiene 10 casos el lunes, tiene 12 casos hoy día. No tiene muertos. Paraguay tenía 7 casos el lunes, tiene 11 casos hoy día. Y muertos. Miren cómo creció, por favor, Uruguay. Tenía 4 casos el lunes, tiene 50 casos hoy día. Sudamérica entera tenía 501 casos el lunes y tiene 1147 casos hoy día. Tenía 4 muertos el lunes y tiene 7 muertos hoy. Ministro, esto es serio y es mundial. Así es, Jimena. El tema es muy serio y es una alegría para nosotros ver que en Bolivia solamente han aumentado dos casos de coronavirus. Pero te quiero decir y quiero contarle a la población que hoy día se cumplen los 14 días de los primeros dos que se descubrieron con el coronavirus que vinieron de España, si no me equivoco. Y si hasta mañana no hay síntomas, esos quedan ya curados, ¿no es cierto? Y pasamos a otra etapa. Y eso es muy bueno porque hemos superado, los hemos podido controlar y estamos controlando con las medidas que se están tomando el tema de que no siga corriendo el virus. Y eso es pues quedándose en casa, eso es cuidándose, no dándose la mano, no dándose besito. De esas formas podemos avanzar y podemos cuidar a nuestras familias. El caso de Uruguay es horroroso. De 4 casos a 50 casos. Por 12, mire. Es terrible, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que las medidas que hemos ido tomando han sido las correctas. Hoy día, ayer, han sido las más duras, digamos, o antes de ayer en el tema de todas las restricciones que hemos puesto. Y ojalá que con esta medida nos quedemos hasta el 31 de marzo, como está previsto, y podamos levantar después todas las medidas que no se nos vaya a disparar nada. Porque, caso contrario, tendríamos que ir al último paso, que sería la cuarentena total. O sea que nosotros podríamos tener mañana, ministro, los dos primeros recuperados. Liberados, totalmente. Liberados. Liberados del coronavirus. Y eso es para festejar. Esa cifra vale mucho, ministro, porque en el mundo entero se valora mucho la cifra del que se recupera. Del que tiene el virus, del que sobrevive con el virus. Y mañana, entonces, ministro, podríamos tener dos de esos casos. Sí, sí, yo creo que vamos a despertar mañana con esa buena noticia. Hasta hoy día estaba todo correcto, hasta mediodía, que fue el último reporte que recibí del ministro de Salud. Después he estado viajando todo el día, he estado correteando, y no he vuelto a hablar con él, pero mañana, en la primera hora, nos tendría que dar ya la información. Ministro, un favor, nosotros les pedimos a todos nuestros invitados por un tema de cuidado, que utilicen el alcohol antes de... Sin que te des cuenta, ya te habías robado un poquito. ¿Te habías robado? Perfecto. Aquí no es robo, aquí es todo por el cuidado. Eso es importante, ministro. Es muy importante. Todas las personas, que todos los locales que atienden al público, transporte público, tengan alcohol en gel, ¿no? No es necesario alcohol en gel. Si no hay alcohol en gel, alcohol. El alcohol igual ayuda y lavarse las manos muchas veces, la mayor cantidad de veces que puedan, no dar la mano. Y especialmente donde hay que tener mucho cuidado es cuando uno se baja de un micro y agarra el fierro. Donde más vive el virus es en el fierro, es en el metal, ¿no? Y eso es donde más cuidado tenemos que tener. Entonces, esas recomendaciones le hacemos a la gente. Y a veces, como ha habido tal fiebre del gel y todas esas cosas, a veces no hay alcohol en gel. Entonces, alcohol puro. Igual sirve, desinfecta y lavarse las manos la cantidad de veces que pueda uno. Y eso le va a hacer mucho bien. Va a cuidar la salud y va a cuidar la salud de los demás. Muy bien, ministro. Quiero mostrar unos datos. Son bien importantes porque nos muestran la magnitud del problema. Pongamos los datos, por favor. Italia, mire, probablemente en los próximos días y lamentablemente superará a China el número de muertos. Miren esta cifra, miren China, 81.102 casos. Italia tiene 35.713 casos. China tiene 3.241 muertos y ya los ha controlado. El ascenso de esta cifra ya es lento. En cambio, en Italia tienen 2.978 casos y tiene la cifra en constante ascenso. Lamentablemente, y nos muestra la gravedad del tema y que no hay medida suficiente. Todo lo que uno pueda hacer puede resultar insuficiente y por eso es que hay que hacerlo como estamos haciéndolo los bolivianos en esta jornada. Esta cifra es preocupante, ministro, ¿no? Dolorosa, muy dolorosa. Y eso creo que se debe a que no se han tomado las medidas adecuadas a tiempo. Gracias a Dios nosotros hemos ido tomando las medidas escalonadamente, pensando en lo que podíamos hacer y pensando en lo que podía venir. Creo que eso ha funcionado. Estamos tomando todas las medidas necesarias. Nos ha agarrado un problema como estos en un país donde no tenemos las condiciones necesarias para poder atender muchas cosas. Lamentablemente, los últimos 14 años no se ha invertido en salud. Ya sabemos que la mayor inversión ha sido en canchitas de fútbol, que nos sirven, lamentablemente, para curar a un enfermo. Y esto nos trae problemas. Pero estamos reaccionando bien, estamos adecuando las cosas, estamos haciendo compras de emergencia internacionales. Imagínense que no tenemos respiradores artificiales, tenemos muy pocos, ¿no es cierto? Creo que se están comprando 200 o 300 respiradores, por si acaso. Hicieron un pedido muy pequeño y dijimos, compren 5 veces más. Si no utilizamos, no importa, van a servir. Tenemos muchos hospitales, necesitamos muchas necesidades. Es mundial de respiradores. De todo. Y quiero seguir viendo los datos, permítame, por favor. España, 13.910 casos, 623 muertos. Alemania, donde hoy se ha producido un hecho histórico, ¿ya? La canciller, más bien, Angela Merkel, lleva 14 años como canciller, como jefe del Estado. Y hoy, por primera vez en 14 años, dio un mensaje televisivo. Por primera vez en 14 años dio un mensaje televisivo. Y el motivo, esto, el coronavirus. Y ella ha dicho que probablemente entre el 60 y el 70% de los alemanes en algún momento van a tener coronavirus. Por el momento, solamente 28 muertos, pero marca, ministro, que todo el mundo hace su máximo esfuerzo. Ella dijo hoy que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no enfrentó un peligro como este. Sí, yo creo que el gran peligro de esta enfermedad no es que sea de alta mortandad, sino de una rapidez increíble de propagación por el tipo de enfermedad que es. Y qué problema tiene Europa, a mi humilde criterio, es que tienen una población bastante longeva, ¿no es cierto? Hay mucha gente mayor en los países europeos y yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tiene y por eso es que también están sufriendo todo lo que están sufriendo. Vamos a ver lo que dijo la Presidenta. Esto es importantísimo. Atentos, por favor, porque son medidas concretas. Cada país en el mundo está tomando una serie de medidas. Porque la economía, por supuesto que se golpea, se desacelera y los gobiernos tienen que hacer algo para tratar de moverla a las economías. Porque finalmente eso llega a la vida de cada uno. Bueno, la Presidenta hoy emitió un mensaje y dijo que las medidas son estas. Déjenme anunciar cuatro ayudas para las familias. Primera, hoy anuncio ante ustedes la creación del bono familia. Un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan. Un bono para las familias con niños. Nuestros niños en este periodo de cuarentena no tendrán su desayuno escolar. Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno tan importante para la salud de nuestros pequeños. El bono es de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales. Se entregará en abril y busca ayudar a las familias con menos recursos durante esta cuarentena. Sé que no es mucho y de verdad me gustaría en el alma que fuera mucho más. Pero también sé que es algo. Es algo en la situación tan difícil por la que pasarán las familias de menos recursos durante el tiempo que tengamos la cuarentena. Segundo, también quiero anunciar una ayuda para las personas, familias y pequeñas empresas que están pagando créditos. Esas personas, esas familias y esas pequeñas empresas no pagarán dos meses el capital de la deuda. Y ese pago se hará dentro de mucho tiempo, al final del periodo del crédito. Tercero, anuncio que lo mismo se hará con los impuestos. Hemos ordenado que el impuesto a las utilidades no se pague en abril, que será un mes duro, sino que se pague después, en mayo y a plazos. Cuarto, se prohíbe contundentemente, contundentemente cortar los servicios de agua, de luz y de gas a los hogares mientras dure la cuarentena y la crisis de salud. Esas son las medidas, ministro. Explique un poco, por favor, lo que crea que el país debe saber. Hemos estado trabajando las últimas horas con el tema de la preocupación que tiene la presidenta de qué va a pasar en este tiempo de cuarentena, que nosotros esperamos que sea suficiente hasta el 31 de marzo, tal vez ampliar un poquito más, ojalá que no, ojalá que nos alcance. Pero la presidenta se preguntaba y decía, muchos niños de nuestro país, su máximo alimento es el desayuno escolar. ¿Qué va a hacer con esos niños que no van a poder tener su desayuno escolar? Entonces hemos buscado la forma y este bono de familia es un bono que le va a ayudar a esa gente, porque esa es la gente más pobre, la gente más humilde y los niños en primaria. Entonces yo creo que es lo que se debía hacer. Y claro, entenderás tú, que también eres madre, que la primera preocupación de la presidenta es como madre, ¿no es cierto? Antes de mandataria es como madre, entonces dicen, no puede ser que hay niños que no tengan comida y los dejemos así, veamos la forma. Creo que es una muy buena medida, está también considerado el que no se vaya a cortar mientras dure esto los servicios básicos, ¿no? A nadie, todos están incluidos, pero además se ha tocado el tema de los créditos, hay una especie de pausa, porque mucha gente si no produce... Solo se paga interés. Sí, si no produces, ¿con qué pagas, no es cierto? Entonces ya bajas ese tema, es una gran presión. También se ha visto el tema de los impuestos, el tema de las AFPs, todo este paquete ha salido en dos decretos supremos que hemos firmado hoy día a mediodía y la presidenta lo ha anunciado. Creo que con esto vamos a poder pasar este bache, esperamos que sí, va a ser difícil para todos los bolivianos, ni duda cabe, mucha gente va a perder muchos recursos, mucha gente va a tener muchos problemas, se está bajando el tema del horario laboral, es duro, sí, es duro, pero tenemos que hacer todos los sacrificios porque lo que más vale en esto es la vida y por la vida hay que cuidar y ajustarnos los pantalones y cuidar nuestras familias. Es la única forma de que podamos salir de esto y esperemos que hasta el 31 de marzo lo hayamos superado, Jimena. ¿En qué quedó, ministro, el tema con la alcaldía cruceña? Porque había gente confundida que decía, si salgo a trabajar me van a detener y si no voy a trabajar me van a poner falta en el trabajo porque no se sabía o no se sabe, para muchos no está claro, ¿qué es lo que está vigente, por favor, mañana en Santa Cruz? ¿La gente va a trabajar de 8 a 1 o no? ¿Hay transporte hasta las 6 de la tarde mañana? Lo que está vigente y lo que vale es lo que dice el decreto supremo, Jimena. Efectivamente ha habido una, podríamos llamarlo, adelanto, descoordinación, tal vez apresuramiento de parte de la alcaldía de Santa Cruz y hoy día he hablado en la tarde con la presidenta del consejo y ha quedado ella tranquila con acatar el decreto supremo, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde, pero además de eso ha puesto a disposición del pueblo cruceño todos los guardias municipales para que ayuden al control, hemos tenido una charla amigable para que esto pueda funcionar. ¿Charla telefónica? No estamos en momentos de generar conflictos, de generarle confusión a la gente, realmente estamos en un momento que no importan colores políticos, no importa absolutamente nada más que la salud de la gente, estimada Jimena, yo creo que eso es lo que ha entendido también la concejal y lo cual me alegra muchísimo. Nosotros aquí hemos venido a cooperar, hemos venido a poner en funcionamiento, es una de las ciudades más grandes de mayor movimiento, Santa Cruz, y me voy mañana muy contento de haber puesto en marcha el plan acá, mañana me voy a Puerto, después me voy a Cochabamba, Tarija, Sucre está haciendo un recorrido por todos los lugares para que vayan funcionando las cosas e ir supervisando. Entonces la gente no tiene de qué preocuparse, la gente tiene que cumplir a cabalidad lo que dice el decreto supremo. Y hay que aclarar un par de cosas, el tema de la parálisis de las movilidades y de la circulación es a partir de las 6 de la tarde, pero las 24 horas del día pueden circular los camiones grandes, medianos o chicos con alimentos. Eso no necesita permiso, no necesita nada. Todo lo que viene de los valles o lo que va a La Paz o lo que viene de La Paz, el pollo, el huevo, la carne que se mueve entre departamentos, tiene libre circulación. Lo primero que tenemos que cuidar es el tema de la carga, el tema alimenticio. Eso por supuesto que no tiene ningún tipo de restricción. Lo que se está haciendo de restricción es el tema de suspender los viajes interdepartamentales a partir del 21. Mañana creo que es el 21, ¿no? Mañana es 19, Día del Padre. Pasaba mañana entonces, porque era 72 horas. Ah, Día del Padre. Entonces a partir del día 21 se restringe absolutamente todos los viajes departamentales e interdepartamentales. ¿Y esto para qué? Porque en los buses, en los micros, hay mucha aglomeración de gente y ahí es el contagio. Entonces tenemos que aguantarnos unos días de no viajar para estar tranquilos y para no hacer, no llevar el contagio a la demás gente. Y una cosa importante, Jimena, la gente que ha sido detectada y que está en cuarentena, si viola esa cuarentena, está cometiendo un delito gravísimo. Y después de que la curemos, vamos a tener que mandarla a la cárcel, porque está tentando contra la salud de las personas. Y atentar contra la salud de las personas tiene hasta 10 años de cárcel. ¿Como el caso de la persona en Cochabamba? Sí, señor. El que no, estamos hablando de la persona que tenía que hacer cuarentena y escapó de la cuarentena. Sí, escapó y quiso abordar un avión y antes de ello, inteligencia lo ubicó y lo han detenido. Está haciendo cuarentena, está cumpliendo su cuarentena. Pero lo triste y lo lamentable es que después de que cumpla su cuarentena, va a tener que afrontar a la justicia. ¿No es cierto? Primero lo curamos y después lo mandamos a la justicia, porque no se puede jugar con la salud de la gente. La gente que haga eso va a enfrentar a la justicia. Como la gente que esté jugando y sacando noticias falsas, también, Jimena. Hay gente lamentablemente que está... Hoy circuló una noticia falsa que hablaba de una muerte en un centro hospitalario en La Paz. Y luego se informó oficialmente... Una muerte o era que decían que había un infectado. Sí, tienes razón. Pero hay un nivel de alarma fabricada, ministro, que uno no sabe con qué interés. Pero a mí me preocupa algo. ¿Qué? La información que yo tengo es que eso sacó un periodista. Que sacó un periodista. Y si es verdad, va a ser lamentable y va a ser triste, porque he mandado yo a investigar y va a tener que enfrentar a la justicia. Peor siendo periodista. Peor siendo periodista. Porque un periodista sabe la responsabilidad que tiene en sus manos. Jimena, sabe la responsabilidad que tú tienes en tus manos de informar a la gente. ¿Cómo puedes informar falsamente? Eso es terrible. Entonces, eso está siendo investigado. Nuestro sistema de inteligencia lo está haciendo. Y la persona que haya cometido este delito, lamentablemente, va a tener que enfrentar la justicia boliviana. Y aquel que haga. Por eso yo anuncié esta mañana en La Paz. Vamos a hacer un ciberpatrullaje. Porque no es posible que la gente esté haciendo. Y esto es por hacer política. Digámoslo claro. Por hacer política. Es gente del movimiento al socialismo que está haciendo política. Y no le importa dañar vidas, dañar a la gente, alarmar. Y esto no lo vamos a permitir. ¿Es el movimiento al socialismo? En este caso entiendo que sí. Es la información que tengo. No le doy el nombre del periodista, pero esa es la información que tengo. ¿No es cierto? Como también fue gente del movimiento al socialismo la que hizo un movimiento para que no entren al lugar de confinamiento que estábamos haciendo. O lugar de retiro para los posibles enfermos. ¿No? Sospechosos. Tanto aquí como en Cochabamba. En Cochabamba tengo fotos yo. Y está siguiéndose a la investigación de candidatos a diputados del movimiento al socialismo bloqueando donde íbamos a llevar a los enfermos. Esto no puede ser. Eso es criminal, Jiménez. No lo podemos permitir. Y por supuesto que vamos a pedir al Ministerio Público y a la Justicia que caiga con todo el peso de la ley. Porque esto no se puede jugar con la salud de la gente. Y si tiene fotos y nombres, ¿por qué eso no se ha dado? No, porque ya lo he dado yo al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tendrá que actuar. Muy bien. Realmente hay muchas cosas que están ocurriendo. Le voy a pedir a la gente que me ayude. Tengo muchos mensajes. Voy a leer algunos al ministro. Porque la gente tiene dudas. Y esas dudas las va a responder el ministro que hoy nos atiende más bien. Y que nos ayudará a entender muchas cosas. Soberano. El Soberano. Buenas noches. Preguntar por qué no se hace la misma pausa para los que tenemos un crédito mayor a los 70 mil bolivianos. Pues también estamos sin vender y generar los ingresos, ¿no? Dicen. No hay ningún monto para la pausa. ¿Es para todos los créditos? Es para todos los créditos. Ese monto que pone ahí la persona es, creo que la ley que estaban trabajando los senadores. Pero eso no tiene nada que ver. El Decreto Supremo no tiene un monto. Ah, perfecto. Eso es muy importante. Tomen nota, por favor. No es hasta 50 mil, hasta 70 mil. Todo el que tiene un crédito tiene esta pausa. Dos meses solamente interés. Así es. Disculpe, buenas noches. El pago de la ayuda que dijo la Presidenta, ¿sólo será primaria? Sí, señor. ¿Sólo será primaria? Mi pregunta es, los que tenemos niños en kinder y prekinder, ¿también se hará pago? Yo soy madre sola, con tres hijos pequeños menores de seis años. ¿Podrían ustedes averiguar esta situación? Muchas gracias. Felicitaciones por su programa. Por supuesto, primaria y kinder es en primaria. Y si tiene tres hijos, va a tener 1.500 bolivianos. Preguntaría el ministro desde Cochabamba, ¿qué medicamentos están aplicando a los infectados? Nos dice... ¿Usted sabe? Es que no hay mucho medicamento que se está aplicando en este caso. Más que nada es el cuidado de que no se vayan a hacer más contactos. Es como un resfrío, es un tipo de resfrío. El tipo de medicamento específico, soy el ministro de gobierno, no de salud, lo siento. Muy bien. A ver, pregunten al ministro que diga, dicen desde Uruguay, la verdad. Ustedes como periodistas, díganle, ¿cuántos casos de coronavirus hay de verdad en Bolivia? Porque está circulando un video de La Paz que dice que habla de enfermeras, que al hospital Obrero se lo llevaron con coronavirus, que dio positivo. ¿Por qué no? Esto es lo que dice el ministro. Ministro, ¿este es un delito que tiene cárcel? Ese es el periodista que yo digo que ha inventado esa noticia y que él ya incluso ha sacado una noticia que si no sacaba él la noticia falsa, no se iba a saber la verdad de que no había nada. Incluso el mismo periodista ya lo ha confesado. A ver, ¿cómo es eso? ¿No se iba a saber que no había nada? Sí, y esa información la tengo. Esa es la noticia falsa que ha corrido. Saludos, Jimena, desde La Paz. ¿Está bien del bono que de los mayores? ¿Y qué de los mayores, entre ellos los de la tercera edad, que por sobrevivir al día, a día venden algunos artículos? Nos dice alguien del Soberano. Buenas noches, Jimena. ¿Y dónde cobrarán los 500 boleros las familias más pobres? Va a ser, se va a dar todo un plan, va a ser igual que como se paga el Juancito Pinto. El Juancito Pinto con los militares. El mismo estilo, no sé si lo haremos con los militares, o qué sé yo, lo vamos a anunciar en su momento. A partir de abril se va a empezar a pagar. Justo me preguntaban ahora, por ejemplo, en días como hoy, ¿qué pasa con personas que fallecen en horas que ya no se puede circular? ¿A dónde deben acudir con ese tipo de emergencias? Mira, la Policía Nacional, estamos trabajando la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas de la mano, patrullando, trabajando y todo. Cualquier problema que suceda tienen a la Policía Nacional para poder acudir y nosotros vamos a colaborar. La Policía Nacional está colaborando en todos los problemas que tenga la gente. Por ejemplo, tú estás en tu casa más tarde y tienes una emergencia con tu mamá de un medicamento. Sales con tu receta y le dices, estoy yendo a la farmacia. Las farmacias van a abrir las 24 horas, los surtidores las 24 horas. Y la Policía sabe que tiene que colaborarte. Es más, si tiene que necesidad de llevarte y acompañarte, lo va a hacer. A las personas que estén realmente violando el estado de excepción, esas personas obviamente serán trasladadas a las celdas policiales. Pero está la Policía Nacional y tiene la orden de este Ministro de Gobierno de colaborar absolutamente a toda la gente y de informar qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Muy bien. Quiero informar de un caso a propósito de esto que está hablando el Ministro. Gente o que miente o que inventa algo o que rompe la cuarentena. En Argentina pasó algo que se ha vuelto viral a nivel mundial. Un hombre que había vuelto de Estados Unidos y que tenía que guardar cuarentena. Fue visto por el guardia de su edificio saliendo. Y le dice, no puede salir, usted tiene cuarentena, le dice. Y pasa esto, mire. No te estoy amenazando. No te estoy amenazando. No te estoy amenazando. No te estoy amenazando. Es decir que me vas a poner una multa. Me estás amenazando. Me estás amenazando. Vámonos está cumpliendo el protocolo de esa ciudad, tomate la de acá, salí de la guardia, 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 salí de la guardia. ¡Vámonos a la puta concha de la madre! Te voy a matar la concha de tu madre. ¿Querés seguir hablando conmigo? ¿Querés seguir haciéndote loco conmigo? Después de eso, ministro, el presidente Alberto Fernández llamó al guardia y lo felicitó al guardia por haber hecho lo que hizo. Y ahora está tras las rejas y con problemas el agresor. Quiero que miren su reacción después de ser puesto en evidencia ante el mundo. Quería pedir disculpas públicas en primer lugar a Gustavo por haberlo adquirido. No se merecía esa agresión. De corazón, te pido disculpas y espero que puedas perdonarme. A toda la sociedad, a todos los argentinos y a los que vieron el video, sepan que estoy muy arrepentido. Fui un cobarde. A las autoridades y al presidente por tomarse el tiempo de tomar cartas en este asunto. No tomé real dimensión de las medidas de atención. ¿Por qué lo mostramos? Para que no pase en Bolivia, ministro. Que nadie se envalentone, que nadie viole. Y que todo el mundo respete las normas. Sobre todo esto que es un tema de sanidad pública. Yo vuelvo a repetir, Jimena. Lo que ha hecho ese señor es un crimen. Es un crimen porque el guardia estaba cumpliendo con su labor. Entonces, el señor dice, lamentablemente, sus disculpas están bien, pero va a tener que afrontar la justicia. Y va, me imagino que la justicia va a ser muy dura con él, porque ha puesto en peligro a mucha gente. Y no solamente eso, sino que ha agredido a un ciudadano que le pedía que cumpla con la ley. Ojalá que no nos pase en Bolivia eso, porque actuaremos igual que la Argentina. Con toda la dureza. Con aquellos que puedan agredir a alguien. Y con aquellos que hagan y fabriquen noticias falsas para solamente asustar a la gente. Sí. Quiero mostrar, por favor, el detalle de las medidas que anunció el gobierno nacional. Para que todo el mundo lo tenga claro. Y si a alguien le queda alguna duda, haga la pregunta que está el ministro acá. Arturo Murillo. Él responde, medidas aquí están. Un bono de 500 bolivianos por hijo en primaria para las familias, las que más necesitan. Ayuda en el pago de créditos. Las familias de pequeña empresa no pagarán dos meses de capital de su deuda. Las familias y pequeñas empresas. Ministro, esto sería bueno una aclaración, ¿no? No hay un monto. No hay un monto. No hay un monto. Ya. Se supone que las grandes empresas no necesitan, ¿no es cierto? O sea, no van a... Pero las pequeñas y medianas empresas, sí. Pero alguien que tiene una casa por 200 mil bolivianos. Pero eso no es grande. O sea, la vivienda social tiene hasta 120 mil dólares. Entonces, si haríamos lo que decía la pantalla, 70 mil bolivianos, no estamos haciendo ninguna ayuda. O sea, 70 mil dólares, 100 mil dólares cuesta una casa y no puedes pagar tus cuotas. Entonces, te harías en problemas. Por eso es que se pide... Además, las dos cuotas que no pagues se van a soldar al último. Al último de tu crédito. Impuestos. Se instruye que la población no pague impuestos a las utilidades, el IUE. Sí. En fecha abril se tenían que pagar. Entonces, ¿esto será después de...? Después de mayo y en cuotas. Y en cuotas. Muy bien. Se prohíbe cortar, por algún motivo, los servicios de agua, energía eléctrica y gas. Sí. Nada de los servicios básicos van a ser cortados por deuda. Mientras dure eso. Eso es muy importante. No agua, no luz, no gas. Es lo básico. Lo básico. Porque, o sea, lamentablemente hay muchos ingresos que la gente va a dejar de percibir por no trabajar normalmente. Entonces, hay que darle una mano en eso. Es importante, Jiménez. Desde el alto. Buenas noches, señor Murillo. Le pregunto, ¿qué beneficios hay para aquellos alumnos que están en colegios particulares? Porque no todos son de tener una buena economía. Porque hay papás, dice, porque hay papás que hacen de todo lo posible para que sus hijos estudien. Para los que están en colegios particulares, lamentablemente no están considerados solamente. Estamos tratando de beneficiar a la gente más humilde y más pobre. O sea, entendemos que sí, sabemos que hacen muchos sacrificios los padres para tener un hijo en un colegio particular, pero también el gobierno quisiera poder atender a todos. Sabemos, como lo ha dicho la presidenta, que no es mucho, pero estamos tratando de ayudar a los más desprotegidos. A los más vulnerables. A los más vulnerables. Sobre todo a los que necesitaban esa comida del día, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? La que necesita como su máximo comida muchas veces es el desayunito que tienen gratis. Eso estamos tratando de cubrir. Buenas noches. Entonces, consulten al ministro desde Oruro, si tiene un proyecto concreto de centro de aislamiento para los casos confirmados de coronavirus en Potosí, ¿no existe? Por supuesto que sí, en todo el país existe y en todo el país somos absolutamente responsables de aquello. Que no se preocupen en ninguna parte del país, en todo lado van a ser atendidos. Una consulta. Entonces, lo que dijo Sosa no tiene validez. Bueno, vuelvo a repetir, lo que vale es el decreto supremo que ha sacado el gobierno el día de ayer y eso es lo que va a regir hasta el 31 de marzo. Perfecto. Y solo para aclaración, hoy tuvieron una conversación con la arquitecta Angélica Sosa, presidente del consejo. Así es, hemos conversado y ha mostrado su predisposición de colaborar en todas las cosas, como debe ser, como debe ser con las gobernaciones, las alcaldías. Todos tenemos una responsabilidad aquí y no estamos para estar en un momento como estos, en discusiones ni en peleas. Todos tenemos que luchar juntos para derrotar al virus este que nos hace daño. Bueno, dice, quiero hacer una consulta. ¿Qué es lo que pasa con los padres que tienen hijos en escuelas particulares? Tenemos que seguir pagando las pensiones sin tener una fuente de ingreso, sin tener producción. O sea, 500 bolivianos para la gente de fiscal. Me parece muy bien. Hay muchos comerciantes que ganan más que un profesional. Yo creo que deberían pensar en eso también, ¿no? Nos dicen, ya los respondió ese tema. Hay algunos médicos en Santa Cruz que creen y hasta afirman que los casos son mucho más, que el gobierno nos está mintiendo por razones políticas. ¿Habría alguna forma de ocultar? Sería lo más tonto que podríamos hacer. ¿Cómo podríamos ocultar casos, Mena, para que después eso nos caiga como boomerang? Además, algo que es importante, ¿trabaja la OMS con el gobierno? De la mano. Organización Mundial de la Salud. Y hay una cifra mundial que se va sumando. Sí, sí, sí. Y están ellos de la mano controlando. O sea, no podemos hacer eso. Sería criminal. Y la gente que está detrás de esto, lamentablemente, de esa desinformación, es la gente que está haciendo política. Y nosotros no hacemos política con la vida. Ahora, lo lamentable de eso es todo lo que circula por WhatsApp, ¿no? Es decir, tanta cosa que alarma, que no se entiende cuál es el beneficio del que alarma a los demás. Y sí se entiende muy claramente el perjuicio, porque la gente entra en pánico. Ministro, ¿se puede hacer algo con eso? Sí, por eso he anunciado el ciberpatrullaje, ¿no es cierto? Para que las personas que están haciendo ese daño van a tener... Ese es un daño muy, muy complicado, que van a tener que responder a la justicia. Estamos trabajando. He ordenado que la gente preparada en esto, en la Policía Nacional, trabaje haciendo un ciberpatrullaje. El Ministerio de Gobierno tiene un equipo de gente también. Las Fuerzas Armadas también tienen gente. Y todos ellos están haciendo un patrullaje para ver. Hay mucha gente. Tenemos muchas cuentas de afuera. Hay ataques de Cuba, hay ataques desde Rusia, hay ataques de Venezuela, hay ataques de Argentina, que nos hacen mucho daño. Hablando de Cuba, ministro, hoy hubo un ofrecimiento del candidato a la presidencia y el ex ministro de Economía. Arce, donde dice que hay el ofrecimiento de Cuba de médicos y de medicamentos. Lamentablemente, Cuba está pasando una situación mucho más complicada que nosotros, de lejos. Incluso tiene ya muertos, ¿no es cierto? Si tuvieran el medicamento para el coronavirus, ya lo hubieran aplicado entre ellos. Y no veo que lo hayan hecho. Médicos, nosotros tenemos médicos en Bolivia para atender esto. Si hubiera algún medicamento que nos sirva, nosotros con gusto lo compraríamos. Pero hasta ahora no ha salido una vacuna contra el coronavirus que esté aprobado por la OMS. ¿Qué pasa, ministro, con respiradores, por favor, con test para detectar los coronavirus, los casos? Porque todo el mundo quiere comprar respiradores. España pidió mil, China no tenía mil. Alemania también fabrica, pero dice que no va a vender porque quiere tenerlos en stock por propias emergencias locales. Este es un tema mundial y, por lo tanto, comprar algo es muy complicado ahora, ¿no? El tema de los respiradores ya se ha hecho un pedido, entiendo. Van a llegar las próximas horas, los próximos dos o tres días. El tema de los test, estábamos asustados porque teníamos una falencia. Teníamos muy pocos test. Ya se ha abierto aquello. Tenemos, si no me equivoco, ahorita en disponibilidad algo de tres mil test y nos están llegando siete mil más. Entonces, estamos bien, no hay problema. Y todo lo que... Tenemos un cuarto de guerra en el piso 23, en la casa de... En el palacio que se construyó con tantos millones, el señor Morales, en lugar de construir un hospital. En el último piso hemos hecho un cuarto de guerra, lo llamamos, porque hemos instalado todo. Todos los ministerios estamos trabajando ahí. Estamos... Ahí hay una gerencia en ese tema. Lo estamos manejando con mucho profesionalismo. Está la OMS trabajando con nosotros. Entonces, todos los pedidos que teníamos que hacer, los ya los hemos hecho, están en curso. Estamos trabajando de una manera muy seria y como si el escenario fuera el peor. Hasta ahora nos está yendo muy bien, esperemos que sigamos así. Pero estamos trabajando como el escenario fuera el peor, sin decir, ah, no, a nosotros no nos va a pasar. Es mejor tener todos los recaudos necesarios para que no tengamos sorpresas. Le pregunto por el estado de salud. De los dos ministros que están aislados, por favor, el ministro Wilfredo Rojo. Y el ministro Víctor Hugo Cárdenas. ¿Qué informe hay sobre el estado de salud? No, están perfectos. Están perfectos. Creo que ya Rojo creo que sale mañana o pasado de su aislamiento. Y Sor Hugo también. Gracias a Dios no ha habido absolutamente nada. Ha sido solamente por precaución, no ha sido por ningún síntoma, ¿no? Buenas noches. Mi crédito es de 40 mil dólares. Entra en el decreto. Dice, bueno, nos acaba de aclarar, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Que no hay monto. Desde Oruro, buenas noches. ¿Por qué no dicen nada de Oruro? ¿Qué podemos comentar sobre Oruro? Oruro es un caso un poco especial. Se han hecho unos acuerdos especiales con la gobernación y con la alcaldía de Oruro en el aislamiento porque es donde mayores casos han habido. Tenemos cuatro, si no me equivoco, o siete de los casos. Entonces, ahí se ha hecho un aislamiento mayor por el tema de Oruro. Entonces, está totalmente controlado. Hoy día han estado dos ministros en Oruro, en reuniones, haciendo una evaluación y se está avanzando con mucha tranquilidad. ¿Oruro está en fase 3 porque ya tiene contagio local? Bueno, no ha habido más de los que se ha encontrado. No ha habido otros nuevos casos. Tengo un crédito de 20 mil dólares, ya pago más de un año, ¿también me acojo a la prórroga? Entiendo la gente que lo pregunta. Ya lo respondió el ministro. Pero yo entiendo, ministro, porque el que tiene un crédito se asusta. Claro, claro, claro. Y tiene, por eso, justamente pensando en ello, hemos tomado la medida. Buenas noches, ministro. Se tomó en cuenta de los créditos, pero no de los alquileres, aquellos que vivimos en alquiler y también los que alquilamos tiendas. Por favor, que se tome en cuenta esto. Ellos no pagan impuestos nada, por lo tanto, ganan seco, dice. Buenas noches. ¿Quién se encarga de controlar que las empresas cumplan con el nuevo horario? Por ejemplo, en Bol, dice, trabajará 8 horas y no 5 como se estableció. Denúncianlo, Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es su labor supervisada. Todo el mundo debe trabajar de 8 a 1. Menos la excepción de los que trabajan en salud. Hay excepciones porque salud no está en esto, ¿no? Pero hay industrias que no pueden parar, que no pueden cerrar. Entonces, tienen otro tipo de convenios que trabajan las 24 horas. Entonces, se van a mover de diferente forma. Pero después, todo el resto trabaja de 8 a 1. Perfecto. Esa aclaración... Y cualquier cosa, Jimena, Ministerio de Trabajo. Para eso están ellos, para supervisar, para controlar y para multar en el caso de que alguna empresa no acate aquello. Nos parecería extraño que no lo hagan porque incluso hemos tenido reuniones con la Federación de Empresarios. Hemos tenido reuniones con prácticamente todos los dueños para no solamente ir a imponer, sino para buscar cosas consensuales. Le pregunto por una persona que usted conoce muy bien, Ministro. Una persona con la que ha trabajado muchos años, lado a lado. Hoy es la Presidenta de Bolivia. ¿Cómo la está viendo frente a esta situación tan dura que a ella le toca comandar? Con mucha admiración, Jimena. Yo he trabajado, bueno, unos 5 años con ella. Y como tú dices, lado a lado. Este era mi curul. El curul de lado era el de Yanine. Y la verdad es que nunca había descubierto los atributos que tenía ella para, tantos atributos para gobernar un país. O sea, cada día me sorprende la Presidenta. Es una caja de sorpresas. Es una persona muy dulce, muy humana, muy, muy firme, muy firme. O sea, cuando ella ordena algo y si no se lo cumple, la persona que no lo cumple está en problemas. No es de dejar pasar las cosas, hace seguimiento a las cosas, está encima de todo, cruza la información. Tiene muchas habilidades. La verdad que me ha sorprendido muchísimo y me alegra muchísimo. ¿La ves fuerte para esta coyuntura? Creo que no hubiéramos podido superar esta coyuntura si no hubiera sido ella. Ha tenido la sabiduría, la fortaleza, la ternura, el cariño de conducirnos a todos, de poder cobijarnos. Porque muchas veces nos hemos sentido débiles ante momentos muy duros que hemos pasado, Jimena. O sea, algún rato escribiremos lo que nos ha pasado durante estos más de 100 días que llevamos en el gobierno. No ha sido nada fácil, te lo puedo asegurar. Y te lo dice una de las personas que dicen que soy una de las personas más duras del gobierno. Pero le hemos pasado muy difícil, es muy duro. Y ella nos ha sabido dar fortaleza para seguir adelante. Hemos pasado momentos difíciles, por eso estoy seguro que el coronavirus lo vamos a derrotar muy pronto. En el tema económico, ministro, va a ser complicado. Es complicado para los países del primer mundo, es complicado para Estados Unidos, para China, para Alemania, para Italia, para España. Es complicado, muy complicado para Argentina, que ya ha tenido una situación complicada. Es una situación complicada para Brasil, para Colombia, obviamente para Bolivia. ¿Qué se va a hacer? Porque todavía ni sabemos cómo acaba esto, cuánto dura y cuánto daño le hará nuestra economía, ¿no? ¿Habrá que ser austeros ahora? Estamos siendo austeros. Jimena, tú no ves el derroche que había antes. Muchas veces, muchas veces los medios de comunicación nos reclaman y nos dicen, no nos ponen propaganda. Claro, antes gastaba un millón de dólares por día en propaganda, hoy día no lo gastaba. Y entendemos, entendemos, todos los medios de comunicación necesitan propaganda. Es mínima la publicidad que se pone y únicamente estamos con publicidad informativa, ¿no es cierto? No hacemos publicidad política, ni mucho menos aprovechándonos de esto, para nada. Estamos siendo austeros, austeros a absolutamente todo. Y yo creo que es como una familia, lo único que es una familia grande, ¿no? Que tenemos una... la presidenta viene a ser la mamá, ¿no es cierto? Que tiene que administrar a todos sus hijos. Y bueno, como buena madre que es ella, ella sí sabe ser madre, ella sí sabe... Ha sabido criar a sus hijos sola. Entonces, está sabiendo ajustarnos los cinturones y está llevando al país bien. Tendremos que apretarnos un poco en algunos momentos, seguramente que sí. Ahora estamos enfrentando esto del coronavirus, lo vamos a superar. Pero todos, si nos unimos en esto, vamos a salir adelante. Hay momentos difíciles en la vida, como en las familias, todos los hemos tenido, pero con un poco de unidad lo vamos a superar. Más mensajes. Y le agradezco a tanta gente que participa desde tantas partes. Aprovechamos la presencia del ministro de Gobierno, que está haciendo la pasería de una situación tan complicada como esta. Buenas noches, señor ministro. Exactamente, ¿a partir de qué día y hora serán restringidos los viajes departamentales y provinciales? 21, 12 de la noche. 21 de marzo, 12 de la noche. Buenas noches. ¿Qué haremos, señor ministro, a aquellas personas que tenemos que pagar el alquiler, era un dueño de casa de una tienda que tenemos en alquiler? ¿Puede comentar algo sobre los alquileres? Si no hay plata para pagar alquiler, el dueño tendrá que esperarse y tendrá que pedirle... No podemos solucionar el problema. Nos gustaría solucionar el problema de todos. El mensaje de la presidenta lo decía. Sé que es poco. Ella quería dar mucho más, pero ella tiene 11 millones de almas por lo cual preocuparse. Entonces, yo creo que no podemos querer todo. Hay que ver la forma de salir. Todos tenemos que hacer un sacrificio. Y tal vez también haya dueños de casa que por un mes les bajen el alquiler, les perdonen medio alquiler, no sé. Es cuestión de negociaciones bilaterales. ¿Los colegios de convenio que son fiscales aplican el bono de 500 bolivianos? Los que son fiscales, todos los que son fiscales, sí. Todos los que reciben el Juancito Pinto. Todo el que recibe, si el convenio recibe el Juancito Pinto, lo va a recibir. Es el mismo estilo. Muy bien. Disculpe, ¿el bono de 500 bolivianos es también para los niños de kinder? Ya lo respondí. Ya lo respondió que sí. ¿Consultar si los créditos para pagar solo intereses se aplica también para personas asalariadas? Crédito es crédito. Los bancos dicen que no hay eso, que hay que acatar lo que la presidenta dijo. La próxima no hay préstamo porque va a figurar como mora. Mil felicidades por su programa excelente. No es cierto, no es cierto. No va a figurar como mora. No va a haber castigo de cartera en absolutamente nada porque hay un instructivo de la ASFI y además se les ha comunicado a los bancos que esto se va a cumplir y lo van a cumplir. Desde Oruro. Buenas noches, no mentirás. Oruro está luchando solo con el coronavirus. Cuando suspendió las clases fue criticado por el ministro de Educación. Cuando dictó cuarentena fue criticado por el ministro de Salud. Y hasta ahora solo recibe apoyo parcial del gobierno sabiendo que tenemos siete casos. Comente por favor. Comente se quedó en sus casas. Marianela, adelante. Jimena, continuamos con el recorrido esta vez desde la avenida Grigota para mostrarles una avenida muy transitada pero en esta noche se encuentra totalmente vacía ya que la gente ha decidido acatar la cuarentena, quedarse en sus casas. Como le podemos mostrar cómo se encuentran las calles de esta avenida en esta hora de la noche, Jimena, donde, como le decía, suele ser transitada aún a altas horas de la noche. Mire, ministro, están las calles vacías, estas avenidas. Esto debe alegrarnos, esto debe alegrarnos porque la gente está acatando, está siendo responsable y esto es bueno para todos. Ahí está nuestra moto, la periodista que va circulando, nuestra cámara atrás. Avenidas vacías, avenidas vacías. Eso es muy bueno. Es decir que todos estamos comprometidos. Entendemos que la lucha es de todos. Entendemos que no es una lucha ni siquiera local, ni siquiera nacional, ni siquiera continental, es mundial. Y las dificultades son a nivel global para las grandes naciones, para las más pequeñas, para las más ricas, más pobres, para todos. Hay conciencia, ministro, eso es importante. Sí, esto es importante pero además es esperanzador porque la gente se ha puesto la camiseta, sabe que al hacer esto, al quedarse en su casa, al cuidarse, está cuidando la salud de todos. Y esto es altamente resaltable y yo felicito al pueblo cruceño y al pueblo boliviano porque todo el pueblo boliviano está igual, no solamente Santa Cruz. Bolivia entera está parada, está consciente de esto y esto es una maravilla. Muy bien. Me voy a ir con Bolivia en vivo hasta La Paz. Le mostramos al país las calles de La Paz. Alianza, contigo por siempre. ¿En qué parte de La Paz estamos ahora? Alejandra Santa Cruz, por favor. Continuamos recorriendo algunas zonas, estamos en la zona de Sopocache y Jiménez, este es otro de los puntos que también es mayormente concurrido. Incluso con el horario, estamos entre las Piazzu y Chaco y vemos de fondo las calles vacías, incluso vemos por las ventanas con luces apagadas. La gente imaginamos que ya hasta ahora está durmiendo. La mayoría de las casas y edificios está en esa situación y las calles vacías, Jiménez. Muy bien, Alejandra. Ministro, en La Paz, en Santa Cruz, en diferentes partes del país, esta es la situación. Sí, nos alegra muchísimo y gracias por mostrar lo que está pasando en Bolivia. Esto es una muestra, ustedes están pudiendo transmitir al resto del país que la gente está acatando y esto obviamente ayuda a que todo el mundo acate una norma que es tan importante, porque quedarte en casa es cuidar la salud de todos. Gracias, ministro, por estar en No Mentirás. Esperemos que este esfuerzo conjunto dé el mejor resultado para todos. Tiene que ser así, Jiménez, y oremos para que Dios nos ayude a liberarnos del coronavirus lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias. Yo te traigo un consejo de la mano de Toyota, tu compañero día a día. El estilo y el confort son parte de tu día a día. Es por eso que tu Toyota RAV4 es el vehículo ideal para moverte en la vida. No mentirás. Sígueme.